¡Suscríbete! 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 Así es lo que tienen que poner, señores Aquí en lo que hicieron la IP Acá en el puerto, señores, se va a quedar igual Así como está Muchas veces sí cambia Pero en esta ocasión no cambia, señores Y acá en nombre, señores Van a poner lo que ustedes sean Yo en este caso pongo Ya, o sea, ya está agregado Así que pues nada, chicos Simplemente es como un requisito el nombre Y ya, que hagan terminado eso Simplemente le dan en añadir servidor Y como pueden ver aquí me dice Que el servidor ya está añadido Básicamente porque ya lo añadí Y como pueden notar, o sea, mi voz Va empeorando poco a poco Y me duele la garganta, maldito O sea, de tanto que hablo No sé por qué Es que yo sé que pues Muchísimas gracias por todo Espero que pues apoyen el video con su like Ya saben que si yo veo que la gente apoya Es que porque quieren que me alivie O sea, la verdad me encantaría Tener lo que estoy haciendo en mi garganta No tan mal, básicamente Porque es tiempo de frío Me enfermo y todo eso Así que esperemos que próximamente Me esté aliviando Y apartarles videos Pues se puede decir que a tope de power Y pues nada, chicos Espero que les guste este servidor La verdad hago, pues se puede decir Como lo agrabo Con pues muchas Pues se puede decir que Pues estoy enforzándome básicamente Estoy enforzando mi voz básicamente Porque no puedo casi hablar O sea, hablo mucho y me duele la garganta Así que por nada, chicos Espero que les haya gustado este video Yo me despido Hasta la próxima Cuídense mucho